Bien, y yo estoy muy contenta de encontrarme con nuestro primer invitado porque hemos compartido muchos programas, muchas cabinas de radio también donde compartimos a través de las diferentes emisoras donde hemos tenido el privilegio de trabajar, pues temas familiares, temas muy constructivos. Es el doctor Luis Fernando Velásquez, le agradecemos muchísimo que nos acompañe y después de un tiempo que no nos veíamos, doctor. Sí, hacía rato realmente que no nos veíamos, pero a mí me alegra mucho estar de nuevo aquí y volver a compartir este espacio contigo y con todos ustedes. Muchas gracias. El divorcio, un tema que está yo creo que a la orden del día en diferentes espacios de la sociedad, ¿cómo manejarlo con los niños? A ver, yo creo que una de las cosas importantes ahí es hablar con la verdad, yo creo y lo digo incluso por experiencia propia, yo crecí en un hogar de padres separados en buena parte de mi vida y yo creo que es fundamental que a uno le digan la verdad, que le hablen con la verdad, pero creo que también es muy importante hacerlo de acuerdo con el periodo de desarrollo en que cada muchacho se encuentra, sea niño, sea joven, pues creo que eso es fundamental también saberle llegar, saber decir las cosas. Yo insisto mucho en que no es solo qué decimos, sino cómo lo decimos. Muchas veces la dificultad está en cómo expresamos las cosas. Es que sabes qué es lo que noto yo ahí, tocarse un punto que me parece fundamental, porque uno escucha a veces conversaciones de personas que están tomando la decisión de separarse y dicen, no, todo es súper civilizado delante de los niños, absolutamente nada, todo muy bien manejado, pero cuando se refieren a Alex o a su pareja se refieren unos términos y con un tono donde verdaderamente es que es imposible que no se siente el dolor, o sea, todo el mundo lo siente, entonces así no hablen mal, como diría el chiste, el tonito. Sí, inmediatamente lo percibe cualquier persona, independientemente de que sea un niño que diga, tan lindo tu papi, sí, entonces, porque cambian de nombre, ya no es el papi, es el... Invesición, sí o no, el... Entonces, ¿cómo manejar eso? Porque son, finalmente, los hijos reciben a veces más de las emociones que de las palabras, ¿no? Claro. Yo pienso que uno de los, y lo digo muy respetuosamente, incluso partiendo como de la experiencia clínica, uno de los errores más frecuentes es subestimar a los niños, porque muchas veces los papás creen, no, es que él no entiende, no, es que él no se da cuenta, es que él... No, no, puede que uno como niño no comprenda la magnitud o la dimensión de muchas cosas, pero sí realmente uno se percata de que los papás no están bien, de que la relación no está funcionando, de una cantidad de situaciones que, pues yo creo que pretender tapar el sol con un dedo es absurdo, entonces yo creo que en la medida en que los papás tengan la capacidad de sentarse, de hablar con ellos, de no crear falsas expectativas... ¿Deberían hablar los dos con los niños? O sea, el escenario ideal dentro de todo eso que resulta tan complicado y tan difícil sería que papá y mamá se sienten con los niños a hablar del tema. A ver, Lucero, yo creo que eso es un asunto ideal, pues lo ideal sería poder lograr eso. En la práctica, en la experiencia que yo he tenido en el ámbito clínico, veo que es muy difícil, porque precisamente cuando se sientan a hablar, empiezan, como decías ahora, las indirectas, los comentarios, ciertas referencias que terminan antes generando un conflicto mayor. Entonces yo creo que si los papás tienen la madurez para sentarse a hablar con los hijos acerca de esa situación, la idea es hacerlo. Si no, creo que lo importante es que cada uno pueda hablar con ellos y sobre todo hacerlo de una manera muy respetuosa, porque es que puede ser que yo no comparta ciertos pensamientos o la manera de ser del otro, pero yo no tengo que violentarlo o agredirlo y a veces se agrede más con palabras que con acciones. Entonces yo pienso que sí es importante hablar con ellos, que es importante que ellos sepan incluso que hay dificultades en la relación y no simplemente que de un momento a otro se les dice, no, nos vamos a separar, porque muchas veces los papás ocultan lo más que pueden las dificultades, tampoco se trata de que peleen delante de los hijos, pero sí que tengan como la precaución, el tacto de ir buscando la manera de generar ese diálogo que debe ser un diálogo permanente. Resulta que cuando hay un divorcio se abren diferentes espacios, espacios diferentes para el niño o nuevos para el niño que antes no tenía acostumbrados. Y muchas veces los papás aprovechan esa lejanía para averiguar de la vida del otro. Y empiezan a poner al niño en una situación de llevar y traer información entonces, con quién estuviste y contame cómo era y qué te dijo. Y muchas veces los niños también manejan una imaginación desbordante, entonces claro, dan datos no tan precisos y eso se genera a veces un tipo de conflicto. ¿Qué tan positivo o negativo puede ser poner al niño en la mitad de la comunicación de los dos padres? Yo creo que, lo digo muy desde la experiencia clínica, yo creo que es un error enorme y es un daño para el niño o el joven que lo pongan de razonero, que lo pongan en la mitad de los dos para que lleva y traiga razones. Yo creo que precisamente hay que respetarlo como hijo, como niño, como persona y pienso que de todas maneras, igual, a los padres les da dificultad la separación, a los hijos también les da dificultad, pero yo creo que hay que hacerlo con un profundo respeto y no ponerlo de razonero. Ni averiguar cosas o venga, cuénteme cómo es o cómo no es, porque yo creo que ese no es el sentido. Ahora, la intención es que él pueda compartir con ambos papás, porque es que hay una cosa que yo suelo decir en consulta y es que es posible que uno deje de ser hijo, o mejor dicho, que uno deje de ser pareja, perdón, pero no deja de ser papá. Claro. O sea, usted puede separar, pero sigue siendo papá. Y hay situaciones de la vida donde nos vamos a tener que encontrar, ¿no? O sea, una primera comunión, cómo no van a estar papá y mamá presentes en algo tan importante, un cumpleaños, en ciertas navidades, en ciertas celebraciones que de manera familiar pues tienen una tradición que es importante, cómo no vamos a poder compartir, ¿sí o no? Pero pasa también en algunos casos, no en todos afortunadamente, que de pronto sí, acuerdan, listo, estaremos los dos atentos, pero ¿quién se va? De una u otra forma, a medida que pasa el tiempo se va alejando y se va alejando. Por lo general. Muchos papás, ¿qué decía? Al principio cada ocho días súper pendientes, todos los días llaman, en fin, y de pronto se les pasan días y de pronto se les pasan semanas, va pasando el tiempo y es como si nunca hubieran tenido hijos. Y empiezan, los niños no siempre lo hablan, se quedan, pues, hay silencio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sería lo conveniente? Cuando uno de los padres, el que por lo general se va, ¿cierto? El que no tiene la custodia, digamos, se va, ¿qué sería lo conveniente? Porque en la mente del niño puede haber muchas cosas. ¿Qué puede pensar? La sensación de abandono es terrible. No solo de abandono, sino de rechazo, de un montón de cosas. Ahora, yo creo que, y yo he insistido mucho, que es un asunto de conciencia, o sea, de que los papás, como adultos, sean conscientes, primero, de que lo que planteaba hace un momento, siguen siendo papás toda la vida, segundo, de que hay una responsabilidad, que hay un vínculo que es importante fortalecer, mantener, porque yo conozco y he tenido personas en consulta cuyos padres son separados, pero ambos están en contacto con los muchachos, ambos comparten con ellos y respetan incluso los espacios de cada uno. Yo creo que eso es fundamental. Pero sí creo que es muy importante que en ningún momento quien tenga la custodia o el otro aproveche el espacio para compartir con ellos y hablarle mal. Yo soy un convencido de que si yo no le voy a hablar a otra persona bien, mejor no le hablo, pero no le hablo mal. No tiene sentido. ¿Cómo manejar el temor que puede sentir una madre o un padre cuando una tercera persona llega ahí? Por ejemplo, el papá y la madre divorciaron, pero el papá tiene una nueva pareja. ¿Cómo manejar esa situación buscando solamente el bienestar de la niña o del niño? Porque yo veo que llegan muchas madrastras a de pronto ocupar espacios que no le corresponden. Entonces, venga que yo se la peino, venga que yo le eche el perfume y llegan la niña a la casa, la mamá pues como con otras cosas. O sea, ¿qué actitud debe tomar la madre frente a esta situación? ¿Y cómo comunicárselo también a la niña para que lo entienda y también no sea como una situación molesta para ella? A ver, yo diría que una de las cosas es poder entender que las relaciones se construyen y que a veces las relaciones fallan. Y que cuando las relaciones fallan, pues es importante revisar qué pasa, pero también es posible que ocurra que cada persona vuelva y establezca otra relación. Y yo creo que, y lo decías ahora de una manera muy clara, no se trata de usurpar un espacio, un lugar, porque es que mamá seguirá siendo mamá o papá seguirá siendo papá. Y es poder entender eso y creo que la responsabilidad que tenemos como adultos es precisamente esa, es ser conscientes de eso, es no invadir espacios, es no ir, respetar espacios, es poder brindarle, digamos, como esa posibilidad de compartir. Pero yo creo que el mismo muchacho, el mismo niño, también va acercándose y va poniendo los límites o va sintiendo hasta dónde. Yo aquí meto la cucharada y es que a veces es que los humanos somos tan celosos también. Sí, entonces uno ya no tiene absolutamente nada con el papá de los hijos, pero nada es nada. Pues tiene mucha historia, sí o no, pero ya nada, esa relación no va para más. Y cualquier mujer que aparezca, mejor dicho, la odiamos desde el principio, o sea, sin conocerla. La gente es esa. Sin saber cómo es. Y cualquiera es una sinvergüenza, ¿sí o no? Y somos muy celosas, o sea, ya no tenemos nada con él. O pasa al revés también, el tipo ya tiene su vida, su relación, y cualquier hombre que se acerque a su exmujer lo vio desde el principio y es inconcebible. Entonces también es como que respetar espacios, ¿cierto? Tampoco está para empezar a salir con todos y restregarle a cualquier persona con quien salga y mucho menos delante de los hijos, porque no sé qué tan conveniente o inconveniente sea también llevar a todos los pretendientes, por ejemplo, y presentarlos de entrada a los hijos. No, no. Las y los. No, yo creo que eso es un proceso, como todo en la vida. Yo creo que eso hay que irlo propiciando, que hay que ir generando las condiciones para que además ellos no se sientan violentados tampoco con esa situación. Y Marce mencionaba ahorita un tema que me parece muy importante, que es muy común y seguramente dará a pie a que en algún otro programa podamos tratarlo más a profundidad. Pero es el caso de las familias monoparentales, madres que tienen a sus hijos y los crían ellas solas, cuando los niños empiezan a hacer preguntas acerca de por qué mi papá no está con nosotros o dónde está, cómo hablar con ellos de esto. De hecho, cuando yo escuchaba eso, pensaba en algo que he visto con frecuencia en consulta y por eso insisto tanto en hablarles con la verdad. Yo creo que el problema muchas veces está... Yo he tenido, por ejemplo, mamás en consulta que quedaron embarazadas y el papá ni siquiera supo. O sea, ellas se embarazaron, no le quisieron decir al papá. Es decir, fue una decisión de ellas, punto. Y el papá lo ignora, el papá no sabe. Y claro, empieza el muchachito a preguntar y muchas veces no son claras, no son honestas, no son sinceras con ellos, teniendo presente que hay que saber cómo decir las cosas. Pero yo creo que es un asunto que hay que encarar. Yo creo que no se puede pretender tapar el sol con un dedo y no decir las cosas. Ahora, es saber cómo decirlas, pero sí es hablar con ellos, porque muchas veces llegan los reproches ya en la adolescencia o en la edad adulta. ¿Usted por qué no me dijo esto? ¿Yo por qué no supe aquello? Yo creo que en la medida en que haya esa comunicación clara, respetuosa, honesta, las dificultades que se pueden generar en una separación o como padres o madres solteras, se pueden salvar más fácil. No sé si estás de acuerdo, pero para mí, en cualquier situación de la vida, en cualquier escenario, la verdad es el mejor argumento. Sí, yo creo que es así. La verdad simple, sencilla, es el mejor argumento. La verdad que sabes que seguramente en una situación donde hay más de una persona, hay más de una verdad también. Eso pasa, claro, cada quien trae su versión, pero al menos que la nuestra sea cierta. Que la verdad de uno sí sea verdad. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando, por acompañarnos hoy. A ustedes, muchas gracias. Un placer tener esta conversación.